Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The Iguanangla Esta semana vamos a hacer esta blusa y vamos a hacer una blusa cruzada por todos los lados Blusa cruzada por delante, blusa cruzada en las mangas y con la parte de atrás más larga Que eso ya es opcional como a vosotros más os guste, la semana pasada hicimos un pantalón cruzado Os dejo por aquí y necesitaba hacer una blusa para ese pantalón que quedará muy bien Así que este tono le va estupendo y ya aprovechando el tema del cruce lo vamos a hacer también Así que para ello vamos a necesitar el patrón base de blusa que os lo dejo por aquí encima si no lo tenéis Y vamos a necesitar, depende de la largura que le deis a la blusa Yo en mi caso he necesitado 2 metros, 2 metros 20 de tela En función de la largura de la blusa Así que ahora os dejo abajo en la cajita de información todo lo que necesitáis Y comenzamos con el tutorial Vamos a hacer el patrón en escala para que lo veáis mejor Y vamos a necesitar el patrón base de blusa de trasero, delantero y manga Con esto vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar con la parte trasera que es una de las que vamos a modificar Y vamos a empezar copiando tal cual tenemos todo el patrón Vamos a marcar la cadera, marcamos la parte de la espalda, el cuello, la sisa Y el bajo de la blusa lo vamos a puntear porque lo vamos a modificar Marcamos aquí que es el trasero Y lo que vamos a hacer es sacar 2 centímetros en la parte de la cadera Porque queremos que nos quede holgadita Y un centímetro en la parte de la sisa Y de ahí vamos a unir estos dos puntos y los vamos a bajar hasta 45 centímetros en el lateral Bueno yo estoy hablando de mi caso, vale, con una altura más o menos ya os digo de 1,67 que ya os lo he dicho alguna vez Entonces dependiendo del largo que queráis, vale, en principio esos 45 en el lateral Y en la parte trasera yo le voy a bajar 1 metro Quiero que tenga un faldón bastante largo Entonces le voy a bajar 1 metro Si no queréis el faldón, bueno pues lo dejáis a la misma altura o lo bajáis un poquito menos Como queráis, vale Yo aquí le he puesto 100 centímetros 1 metro Bueno, vamos a tirar una línea recta en la parte del bajo Y luego de esos 45 hacia abajo vamos a hacer una forma redondeada Para darle esa forma como de faldón, vale, en la parte de atrás como si fuera un pingüino Bueno, aquí marcamos unas X para saber que es la zona que va doblada Que esta irá doble Y vamos a marcar también ya el margen de costura Que vamos a marcar 1 centímetro todo alrededor Excepto en la espalda, vale, porque irá doblada Bueno, una vez recortado nos vamos con el delantero Y vamos a necesitar un papel doblado, vale Que esté doblado porque donde está la parte central delantera lo vamos a colocar, vale Vamos a sacar el patrón entero, vale, desplegado Así que vamos a empezar a copiar el patrón también aquí, bueno, pues tal cual Lograremos las modificaciones Pues punteamos el bajo Marcamos la sisa y la cadera Y marcamos que es el delantero Y aquí vamos a hacer igual Vamos a sacar 2 centímetros en la cadera 1 centímetro en la sisa Y unimos estos dos puntos Y lo bajamos a 45 centímetros Igual que el lateral del trasero, vale Porque esto tiene que ir unido al lateral del trasero Lo bajamos hasta 45 centímetros Aquí lo marcamos Y nos vamos al cuello Yo lo he bajado 6 centímetros, vale Necesitamos bajarlo hasta que os pueda entrar la cabeza, vale Que no va a ir con ninguna abertura Bueno, pues el bajo Tiramos una línea recta Para marcar esos 45 centímetros Y le vamos a dar Un margen de costura de 1 centímetro Todo alrededor Excepto en la zona del bajo Bueno, ya lo veis aquí Y lo que vamos a hacer es recortarlo Recordad que lo tenemos doblado Que ahora cuando lo despleguemos Pues nos quedará El patrón completo del delantero Con ello ya desplegado Vamos a marcar en el centro En mi caso, 45 centímetros Que es donde se va a cruzar La blusa delantera, vale Y desde uno de los hombros Me da igual cual Vamos a ir uniendo estas líneas Así como estáis viendo Redondeándolo, vale Como lo veis aquí Y ya lo que haremos es recortarlo Aquí no le vamos a dar Margen de costura Lo vamos a recortar tal cual Luego lo meteremos un centímetro Hacia adentro Cuando vayamos ya a confeccionarlo Y esto lo tenemos que hacer Que recortar dos veces, vale Porque van a ser dos delanteros Nos vamos con la manga Y también vamos a necesitar Doble papel Porque vamos a sacar también Dos partes de la manga Aquí lo vamos a marcar tal cual Como lo estamos viendo Yo tengo ya aquí marcada La manga corta Que en mi caso es a 25 centímetros Desde arriba Vale Y lo marcamos En cada extremo Le vamos a añadir un centímetro Que es lo que le hemos añadido También al patrón Para que no se nos quede corta la manga Le añadimos un centímetro Marcamos el centro Aquí que son a 25 centímetros Que tiene la manga Que yo he puesto Y marcamos la parte de abajo Unimos con los laterales Y tendríamos Bueno Pues una manga corta Vale Ahora que vamos a hacer Bueno Le vamos a dar el margen de costura Todo alrededor De un centímetro Igual que en el resto De los patrones Marcamos el trasero Y el delantero Y a 15 centímetros Del centro En el alto En la copa Vamos a hacer Una marca Del centro Hacia el delantero Y del centro Hacia el trasero Otros 15 centímetros Ahí vamos a tener que hacer Cuando recortemos el patrón Vamos a tener que hacer Los piquetes Y aquí Voy a bajarle 21 centímetros Vale La manga tiene 25 Le marco 21 centímetros Y ahí en esos 21 centímetros Es donde se va a cruzar Vale Desde uno de los piquetes Me da igual cual Vamos a ir Marcando Como hemos hecho Con la blusa Este sería El delantero Vale Marcamos desde la zona Del trasero Desde el piquete del trasero A la del delantero Vale Vamos a recortar Ya todo el patrón Para que tengamos También ya El otro patrón En el papel de abajo Exactamente igual Hacemos los piquetes Los marcamos Con la tijera Los piquetes de al lado Y el piquete del centro Vale Y recortamos todo De esta manera Bueno abajo Ya veis que he dejado Un centímetro también De margen de costura Abajo Porque ahora cuando lo recortemos Lo vamos a necesitar Y este sería El patrón Del trasero Vale Bueno pues vamos a empezar A marcar Marcamos los piquetes De los lados El centro Y marco El centro De la manga Vale Desde el piquete Del central abajo Marcamos El centro De la manga Marcamos Que este es el lado trasero Y bajamos 21 centímetros Recordar que arriba Hay un centímetro De margen de costura De esos De ese centímetro Hacia abajo 21 Y desde el piquete Desde el delantero Marcamos Hacia el trasero Vale Y dejamos Un centímetro De margen de costura Abajo Por eso Lo había dejado Al recortar Vale Ahora recortamos El delantero Igual Dejamos ese centímetro De margen de costura Para luego Meterlo Bueno pues Aquí tendríamos Las mangas Vale Que irían De esta manera Ponemos El piquete Bueno el inicio De la manga Con el piquete Trasero El central Lo unimos Y así nos quedaría Vale Bueno Esto cuando vayamos A confeccionarlo Va a ser mucho más sencillo Bueno pues tenemos aquí Los tres patrones Que sería el trasero El delantero Y delantero Y trasero De manga Yo aquí os muestro Ya como lo he colocado En la tela Bueno lo tengo que tirar Al suelo Porque era muy largo Claro teníamos que colocar El trasero El delantero Las mangas Bueno pues para que veáis Como se coloca En principio Bueno pues Para desaprovechar La menos tela posible Con lo que nos queda En el centro Haré un bies Para el cuello Vale Eso Bueno si no sabéis Cómo hacerlo Os dejo aquí arriba Cómo hacer el bies Bueno pues con ese trozo De tela Lo aprovechamos Y lo hacemos Bueno nos vamos ya A la confección Ya tenemos todas Las piezas recortadas Y aquí tenemos El delantero Bueno Los dos delanteros Porque luego Van cruzados Bueno pues lo primero Que vamos a hacer Es remallar Toda la parte Que iría cruzada Vale Toda esa parte De adelante Que va desde el hombro Y va cruzada Bueno pues toda esa parte Lo que vamos a hacer Es remallarla Hasta el bajo Vale Hasta la zona del bajo Hasta el lateral Como estáis viendo aquí Que ya lo he hecho Y ahora lo que vamos a hacer Con la ayuda de la plancha Lo vamos a planchar Y lo vamos a meter Un centímetro Hacia adentro Vale Y luego Ya lo cosemos Lo metemos hacia adentro Lo planchamos Y del otro lado Exactamente igual Vale Marcar cual es el derecho Y revés de la tela En este caso Porque Bueno Son iguales Y hay que marcarlos Si os veis en la tesitura esta Marcar cual es el derecho Y el revés Marcar el revés Con una X Y así Unís las piezas Bien Vale Bueno pues aquí ya veis Que me he ayudado de la plancha Lo he planchado Y lo cosemos Vale Y dejamos sin coser En la parte de abajo Como dos centímetros Más o menos Vale Porque luego lo iremos A unir al lateral Y nos va a venir mejor Nos vamos con el trasero Veis aquí Que yo tengo marcado Con un boli La parte delantera Y trasera Y vamos a unirlo Por los hombros Así que cogemos Nuestra parte Una de las partes La que queráis Y la colocamos Vale La colocamos por los hombros Como estáis viendo Los derechos de la tela Enfrentados Y ahora cogemos La otra pieza La otra pieza Del delantero Y lo colocamos Como estáis viendo Vale Para que vaya Superpuesto Los dos delanteros Vamos a unir Ya los laterales También Así que cogemos El lateral Que nos corresponde De este delantero Y lo vamos a unir Lo colocamos Con alfileres Y de ahí Que el bajo Del delantero Tengamos Dos centímetros Sin coser Para poderlo unir Bien Vale Lo estiramos Y lo colocamos Hacemos lo mismo Con el otro lado Y nos vamos a la máquina Y vamos a coser Estas cuatro partes Los dos laterales Y los dos hombros Lo cosemos Y luego le hacemos Un zig zag A todo Para que no se nos deshile En la parte trasera Aparte Vamos a seguir Haciendo el zig zag Por todo el bajo De la zona trasera Que es la que nos faltaba Vale Hacemos Vamos por el lateral Y luego ya vamos Bajando por todo el bajo 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 Y llegamos al otro lateral Haciendo el zig zag O el remallado Bueno pues aquí ya lo tenemos Hacemos ya cosido Y ya tenemos una gran parte hecha Así que lo que nos queda Es terminar de coger el bajo Del gachito del delantero Que ya teníamos Y ya tiramos hacia abajo Y cogemos también el bajo De todo el trasero Nos ayudamos también De la plancha Lo planchamos bien Para que no se nos salga Lo metemos un centímetro Y cosemos todo alrededor Bueno pues ya tenemos cosido Todos los bajos Los laterales La parte del hombro Nos queda rematar El cuello Vale Yo en este caso He hecho un bies De la misma tela De 5 centímetros Que bueno pues He planchado y he doblado Así que empiezo Desde la parte de atrás Por la parte interior De la blusa Y voy a ir colocándolo Todo alrededor del cuello En la parte delantera Evidentemente Tenemos que coger Las dos partes De los cuellos delanteros Vale Porque va super puesta Una encima de otra Y tenemos dos cuellos Vale Así que vamos a colocar El bies encima Y lo bueno del bies Es que bueno Vamos colocándolo Y luego tenemos que ir A la máquina Y coser Por donde está La marca de la plancha Esa primera marca de plancha Vamos cosiendo Cuando colocamos el bies Al inicio Vamos a dejar Como 2 centímetros Sin coser Vale Empezamos desde ahí Y luego ya vamos cerrando Hasta que llegamos al final Ahora lo vemos en la máquina Vamos a ver Bueno pues aquí Cuando vamos llegando Doblamos hacia nosotros La primera parte Y pasamos por encima Con la otra parte Vale La que habíamos dejado Previamente sin coser La dejamos doblada Y ahora lo que vamos a hacer Es doblar el cuello O sea el bies Hacia afuera Vale Así que vamos a colocar Bien estas zonas Vamos a quitar Tela que nos pueda molestar Del bies Al colocar uno encima del otro Para que no nos No nos sobre tela Y nos quede Lo más pulido posible Lo colocamos Y bueno Ponemos alfileres Todo alrededor Y vamos a coser Muy al borde Y vamos a coser Y vamos a coser Más importante planchar bien Como estáis viendo aquí Ya está bien planchadito y ya lo tendríamos ¿Qué queréis la blusa sin mangas? Bueno, pues le hacéis un zig zag todo alrededor Y metéis un centímetro hacia adentro Como hemos hecho en la parte de abajo Y tendríais la blusa terminada Pero para verano habrá mucha gente que no quiera mangas Bueno, ahora nosotros nos vamos con las mangas Que sí le vamos a poner Entonces desde el primer piquete O sea, o del último piquete Vamos a hacer un zig zag todo alrededor Cogiendo el bajo también Así que le hacemos desde ahí Desde el último piquete Antes de llegar al bajo Hacemos un remallado o un zig zag Me da lo mismo Y luego lo vamos a planchar Hacia adentro un centímetro Para después coserlo ¿Vale? Veis aquí que el zig zag hace un poquito De arrugilla No os importe porque la zona Donde está la curva Necesitamos que esté un poquito Arrugadito ¿Vale? Para que nos quede mejor Así que con la plancha Yo me he ido con la plancha Lo he metido hacia adentro un centímetro Y ahora ya Desde ese último piquete ¿Vale? Importante Cosemos ¿Vale? Tenemos el piquete del centro Y este ¿Vale? O sea que Desde este piquete Bueno ya tenemos Nuestras dos mangas Que lo tenemos que planchar un poquito Preparadas Bueno Pues lo vamos a unir Por la zona que sería La costura que va En la sisa Abajo ¿Vale? Colocamos alfileres Y lo vamos a coser Le hacemos una costura recta Y un zig zag Para unirlo Nos quedará la manga Abierta Como una mariposa ¿Vale? Abierta Luego ya Lo cerramos Y ya vemos Como colocarla Bueno pues aquí tenemos La manga Todo lo larga que es Bueno pues Luego la doblamos Una encima de otra Buscamos los piquetes Y ya nos queda montadita Bueno pues ¿Cómo la vamos a colocar En la blusa? Pues súper fácil Vamos a coger La costura de abajo La unimos Con la de la sisa De abajo Y vamos a ir colocando ¿Vale? Mirad que corresponde A cada uno A su lado ¿Vale? Que el trasero Con el trasero De manga Y blusa Y delantero Y delantero De blusa ¿Vale? Y vamos a ir colocando El trasero Todo alrededor Hasta que Lleguemos al final ¿Vale? Hasta que La parte donde ya hemos cosido Vamos con el Con el delantero ¿Vale? Hemos colocado el trasero Y lo vamos a ir colocando Entonces cuando lleguemos A la zona Que se tenga que superponer Pues lo pasamos Por encima Directamente O sea no tenemos Casi ni que Ni que buscar los piquetes Porque Directamente Lo vamos a hacer ¿Vale? Nos van a coincidir Perfectamente Pero bueno Lo vamos haciendo así ¿Veis? Vamos colocando Por donde ya habíamos Colocado la otra manga Primero colocamos El trasero Y después El delantero Y ahora Cosemos Hacemos una costura recta Y luego le pasamos Un zig zag Para terminar Hacemos clicajeros Gracias por ver el video. 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 Así que espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene. Chao. Gracias. 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 Gracias.